Y mucha atención porque una nueva modalidad de extorsión maquinada desde las cárceles se viene presentando en el departamento. Esta modalidad delincuencial está dirigida a empresas transportadoras de servicios especiales. El GAULA del Ejército ya la tiene detectada. A través de una llamada desde un centro carcelario, los delincuentes solicitan un servicio de transporte a una veredad o municipio, generalmente de influencia de bandas criminales o grupos guerrilleros. Ellos toman contacto con el conductor, cuando van llegando a determinado sitio le dicen pare ahí, no siga. Nosotros estamos acá en la mata de monte, lo tenemos vigilado, tenemos un fusil apuntándole a usted. Nosotros somos de la FARC, no somos ningunos clientes, entonces necesitamos que se baje el vehículo. Si usted sigue todas las instrucciones no le va a pasar nada. La empresa para la que usted trabaja nos debe un dinero y no ha querido ir a arreglar con nosotros. La orden es quemar ese carro y matarlo a usted. Luego de darle algunas instrucciones que el conductor acata atemorizado, contactan a la empresa y exigen una cantidad de dinero para no quemar el vehículo y matar al conductor. Tiene que consignarnos tanto dinero a tales cuentas, a esta, a esta otra cuenta y lo tiene que hacer en un máximo de 30 minutos, una hora. Se presume que hay empresas que han pagado, hay otras empresas que han venido a manifestar porque de pronto los conductores se han dado cuenta de la situación en la que están siendo metidos ahí, entonces ellos no comen cuento. En uno de los casos la empresa no pagó, se comunicaron con el conductor y le dijeron que le iban a perdonar la vida si quemaba el carro. Atemorizado, este prendió el vehículo.